Elementos de la Policía Michoacán localizaron el cadáver de un joven tirado en una brecha que se ubica a un costado del Panteón Municipal Sagrado Corazón de Jesús en Chaparaco, muy cerca del Libramiento Norte. La víctima presentaba impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza. El hallazgo se registró la mañana de este viernes cuando patrulleros realizaban un recorrido en la zona y ubicaron un bulto tirado en el camino que comunica al cementerio, a unos 50 metros de la puerta principal. Trascendió que el oro oxiso presentaba lesiones de bala principalmente en el cráneo. Posteriormente, el finado fue identificado por sus deudos como Pedro Magdaleno R., de 17 años de edad, quien era vecino del fraccionamiento Arboledas en este municipio de Zamora. Debajo del cadáver, las autoridades localizaron una cobija. Se presume que el crimen ocurrió en otro sitio y en el lugar únicamente fue abandonado el cuerpo ya que no fueron encontrados elementos balísticos en la zona. Hasta el momento, el móvil de este crimen es ignorado y las investigaciones corren a cargo de los agentes de la Procuraduría General de Justicia, informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.